Los indicadores de actividad económica señalan que al mes de junio se registró una caída de 2,8%. En ese sentido, el Poder Ejecutivo debe tomar la determinación de conducir el país por la reactivación económica con ayuda del sector privado, o el año terminará de forma negativa en términos económicos, según el doctor en Economía, Ricardo Rodríguez Silvero. Estamos ya en recesión técnica, a juzgar por los indicadores que tenemos al 30 de junio y al 31 de julio de este año. Estamos ya casi a fines de agosto, es decir, es probable que cuando tengamos los datos a fines de este mes se confirme del todo que estamos ya cayendo con cifras negativas de crecimiento económico. Cifras negativas significa que no solamente no estamos creciendo, sino que a juzgar por el índice mensual de actividad económica al 30 de junio de este año, caímos ya en menos 2,8%. Y si se toman todos los otros indicadores relacionados con la actividad económica, como por ejemplo, importaciones, exportaciones, tasas de consumo local y dificultades de las empresas exportando a Argentina y a Brasil, más el hecho relevante de que algunos otros indicadores macroeconómicos no están con buenos datos y también que las autoridades están pidiendo incluso ya modificar la ley de responsabilidad fiscal porque ya no cuentan con suficientes ingresos para atender todas sus necesidades. Todo eso hace suponer que realmente este va a ser un año malo en términos de actividad económica y tenemos que reconocer que no son solamente razones internas. La Argentina está muy mal, Brasil no sale de su estancamiento y son los dos países que influyen muchísimo en Paraguay. Nosotros no podemos pretender que somos inmunes a lo que ocurre en Argentina y en Brasil. Y además esos dos grandes países en América Latina están también sometidos a los ramalazos negativos de la guerra comercial actual entre Estados Unidos y la China continental, que está realmente cada vez peor. Eso puede tener repercusiones negativas también para Estados Unidos y para la China continental y para el resto del mundo. Tampoco podemos pretender que lo que ocurre en Argentina y Brasil esté inmune o sea inexpugnable de cara a la economía mundial. Es decir, el contexto externo no es favorable a nuestro país. Pero también tenemos que reconocer que estamos internamente no dando pie con bola. Hace un año ya que cumple aniversario este gobierno y las inversiones de infraestructura están totalmente rezagadas, que son las que más mueven la economía. Aparte de eso, es como si el gobierno no se decidiese a tomar decisiones económicas para reimpulsar la economía hacia el camino del crecimiento. Y para colmo de males, desde comienzos de agosto que hemos entrado en una convulsión ciudadana a consecuencias de desentendimientos e irregularidades en torno a la Itaipú binacional, lo correcto sería que los organismos expresamente establecidos por la Constitución Nacional investiguen si se han cometido irregularidades o ilegalidades y si hay culpables y hay que sancionarlos severamente. Pero eso tiene que estar a cargo del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción y también, por supuesto, a cargo de los tribunales de la justicia. Y haría bien el Estado de Derecho en confiar en las instituciones establecidas por la Constitución Nacional que tienen que dirimir en la existencia o no de conflictos, en la existencia o no de culpables. Hay que dar un rotundo no al linchamiento, es decir, a que la población tome justicia por manos propias, pero también un no a la impunidad. Ahora no podemos actuar como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Pero la realidad es que realmente con la amenaza del juicio político doble que hemos tenido a las más altas autoridades del país y la renuncia masiva de altos exponentes relacionados con esa famosa acta bilateral como Ministro de Relaciones Exteriores, nada menos, el embajador en Brasilia, nada menos, el presidente la ande por renuncia propia y el gerente la ande por renuncia propia. Todo eso es grave. Y evidentemente hay gente involucrada con negocios non santos allí, pero yo no soy quien para juzgar, por eso es que digo que hay que dejar que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción y los tribunales del Poder Judicial sean cargo del asunto. Y ojalá que los diputados y senadores se pongan a trabajar en algunas de las prioridades fundamentales establecidas también en la Constitución Nacional como es la sanción de leyes y sobre todo, hoy en día más que nunca, el combate a la corrupción y a la impunidad establecidas dentro mismo del Congreso Nacional. Eso no se puede tolerar en una democracia y en Estado de Derecho menos aún. Gracias.